Muchas gracias por sintonizar Telemundo Avilínea. Les saluda Cristina García con sus noticias locales más destacadas del día. En cobertura continua, una segunda víctima conectada a un caso de tráfico humano ha sido encontrada a salvo. Mientras tanto, investigadores continúan con la búsqueda de los sospechosos. La policía de Cisco comenzó esta investigación después de que una mujer saltara de un tráiler en la Interestatal 20. La mujer dijo haber sido secuestrada en El Paso, Texas y comentó que iba a ser usada para tráfico humano. La policía está buscando el tráiler descrito como un camión tipo tractor verde con una cinta blanca jalando una caja blanca con tráiler. Los dos cubanos y un hispano son los sospechosos involucrados en este crimen. Y continuando con noticias de educación, comenzando el día de hoy, el distrito escolar de Avilíne está ofreciendo a los estudiantes que estudien de manera remota desayuno y almuerzo. El director de nutrición estudiantil, Jay Towell, dice que el distrito reconoce que las familias dependen de esta ayuda durante el año escolar. Ahora las familias que aprenden desde casa pueden pasar a recoger sus alimentos. El cuerpo debe ser alimentado antes que la mente. Queremos asegurarnos de que los alumnos tengan la alimentación apropiada para que puedan continuar con su educación. Los alimentos estarán disponibles para que los recoja a las cinco de la tarde en cualquiera de las instalaciones de Avilíne ISD. Los desayunos podrán ser recogidos entre las ocho y ocho y media y los almuerzos entre la una y una y media de lunes a viernes. El precio será de acuerdo al ya acordado por el distrito escolar. Y bueno, si usted desea más información, usted puede visitar nuestra página bigcountryhomepage.com. Y 14 nuevos casos de COVID-19 han sido reportados por el Departamento de Salud del Condado Taylor. El número de casos positivos hasta el momento es de 2,424. 362 de estos permanecen activos. 25 pacientes están hospitalizados y ya son 35 personas que han fallecido en relación al coronavirus. Bueno, ahora pasamos al otro lado del estudio con Susana para que nos hable más sobre esas lluvias. Muy buenas tardes. Cuéntanos. Bueno, muchísimas gracias familia y Cristina. Veremos ya este día de hoy algunas áreas adentro de la ciudad de Avilíne han visto esa lluvia llegar aquí. Miramos desde las imágenes, desde la cámara del tiempo, podemos ver que ya esas nubes van entrando por igual otra vez a nuestra área. Esas temperaturas se han refrescado un poco. Miren hacia el norte donde cayó esa lluvia un poco más intensa. Esas temperaturas se han quedado en los bajos y medios setentas. Y si nos vamos despejando más hacia el sur, veremos esas temperaturas hasta 102 grados en Laredo. Aquí mantenemos esas temperaturas en los medios 80. Aquí gracias a ese sistema frontal hacia el norte, área de baja presión y en frente de ese frente frío veremos esa lluvia un poco más intensa para esos condados. Más hacia el nor y este podemos ver esa lluvia intensa con granizo que está siendo posible en esas áreas. Veremos aquí en el radar que esas lluvias van a continuar ya para las horas de la tarde. Veremos algunas áreas recibiendo esas lluvias un poco más intensas. Aquí pueden ver esas células de color rojo y también rosita de color que se van moviendo más hacia el sureste. Lugares del Metroplex y ya bajado de ese interestatal 20 verán esas lluvias un poco más fuertes caer el día de hoy. Y es por eso que hemos visto esos avisos por tormenta severa y igual inundaciones repentinas. Podemos mirar aquí las condiciones al aire húmedo 63 aquí para la ciudad de Ably 94 ya para las áreas del Metroplex. Y bueno así veremos que para esta noche vamos a descender a esas temperaturas ya en los bajos 70 manteniendo esos vientos desde el este sureste entre 5 y 10 millas por hora. Y ya para el día de mañana veremos esas temperaturas en los bajos 90 todavía manteniendo ese 60% de tormentas con los vientos desde el este a 5 millas por hora. Cristina. Muchas gracias Susana y muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Cristina García. Espero que tengan una bonita tarde.